Ok, buenos días, bueno, buenas tardes ya, nuevamente agradecerles por estar acá en la primera jornada Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses, agradecerles a todos los organizadores, bueno, y a todos los ponentes que han participado durante esta jornada. Me permito primero ofrecerles una disculpa por no estar en tiempo real con ustedes, pero el compromiso de nuestra organización de Ciencias por la Verdad de mi persona, María Raquel González, con todos ustedes, es llevar el conocimiento y cumplir con lo pactado dentro de nuestro, lo pactado y dentro de lo establecido dentro de nuestro programa. Bien, voy a comenzar, venimos por acá, el día de hoy, en esta ocasión, bueno, vamos a estar hablando, déjenme les comparto esto en ampliado, vamos a estar hablando sobre las pruebas en el derecho penal ecuatoriano. Muy bien, y bueno, me presento, mi nombre es María Raquel González Lejende, yo soy abogado, especialista en derechos humanos, tengo un diplomado en investigación criminal, criminalística y ciencias forenses, la fortuna de haber trabajado tanto en la espera pública, en el Ministerio Público o en la Fiscalía General de la República de Venezuela, y en el ámbito privado también en Venezuela y ahora en el ámbito privado acá en el Ecuador. Soy representante de la organización Ciencia por la Verdad, acá en el Ecuador, y actualmente me encuentro también desarrollando actividades de carácter académico dentro del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses. Bien, decirles, además, agradecerles a la Universidad de Nueva Esparta, a Oediciones, a la Sociedad Venezolana de Antropología Física, y bueno, a Ciencia por la Verdad, y al Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, por haber sumado, haberse aliado con el objetivo de llevar conocimiento a diversas latitudes con criterio técnico-científico dentro del área de la criminalística y la ciencia forense. Ha sido un placer para mí como ponente del primer día y de este tercer día poder contar con todos ustedes en este medio. Muy bien, y en esta jornada. Bien, dicho esto, comenzamos. Primero hay que entender qué es la prueba, ¿ok? Y ese entender qué es la prueba nos lleva a revisar la literatura. Muy bien, esa literatura de la cual nosotros... Ok, entonces, Guillermo Cabanela, en su Diccionario Jurídico Elemental del año 2003, nos habla de y nos define a la prueba como la demostración de la verdad, de una afirmación, de la existencia de una cosa, o de la realidad de un hecho. Es también la persuasión o convencimiento que se origina en otro, y especialmente en el juez o en quien haya de resolver sobre lo dudoso o discutido. Fundamental esto porque vamos a empezar a desmitificar el tema de la inocencia o culpabilidad del sujeto, y empezaremos a hablar con una postura muy rigurosa, muy técnica, de duda razonable o convencimiento, certeza, convicción en el juez. Muy bien, ese es el trabajo de nosotros los abogados, generar la duda razonable o generar convicción o convencimiento en el juez. No estamos buscando una declaratoria de inocencia o culpabilidad, estamos buscando que se genere la duda razonable o el convencimiento. Muy bien, ahora, la prueba, acá les traigo una definición de mi autoría, parte de este material que ven ustedes el día de hoy, es parte de los elementos integradores de mi primera publicación, que espero el año que viene, con el favor de Dios, poderles entregar. Yo he desarrollado esta definición. La prueba no son aquellos indicios o evidencias que se encuentran en el lugar de los hechos. Prueba son aquellos elementos de convicción propuestos por los sujetos procesales, los cuales son aceptados y valorados por el juez en la decisión respecto del caso en concreto. Y hago especial énfasis en esto, porque un indicio es distinto a una evidencia, esto es distinto a un elemento de convicción, y es distinto a la prueba. Entonces, si hablamos de forma muy técnica, no podemos estar hablando de prueba cuando hablamos de una evidencia. Ojo con eso. Muy bien. Esos indicios son recabados en el sitio de suceso, las evidencias son esos indicios que luego de ser procesados, nos aportan información para el caso en concreto. Los elementos de convicción son esas evidencias que son llevadas por el fiscal, por la representación fiscal, o por el abogado de la defensa, para que el juez, luego de revisarlo, los convierta en prueba. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador respecto de la prueba? Y esto lo vamos a pormenorizar muy específicamente más adelante. Nos dice que la prueba tiene por finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Vean que la misma norma nos va llevando a ese rigor técnico. Habla de convencimiento de los hechos respecto de las circunstancias, respecto de esos hechos que pueden haber sido ejecutados por un sujeto. Y aquí nuevamente hacemos la insistencia que realizamos en nuestra primera disertación. El Ministerio Público es parte de Buena Fe en el proceso. ¿Cómo es eso? Bueno, esa parte de Buena Fe en el proceso viene asociada a que el fiscal del Ministerio Público puede hacer uso de diversos actos conclusivos con el objetivo de llegar a una conclusión. Un acto conclusivo es una conclusión. Bien, no necesariamente, no obligatoriamente, deberá ser una imputación. ¿Ok? Podrá ser un sobreseguimiento, podrá ser un archivo. Dependerá de que los elementos obtenidos durante la investigación sean suficientes, de acuerdo al criterio del fiscal del Ministerio Público, para generar convencimiento en el juez. ¿Ok? Mal pudiese un fiscal del Ministerio Público con escasos o mínimos elementos proponer un acto de imputación. Es por ello que el acto conclusivo es fundamental y es de ejecución directa por parte del representante de la vindicta pública. En este caso, el fiscal. Muy bien. Jeremías Ventan, en el año 2003, nos habla de que el arte del proceso no es otro que el arte de suministrar pruebas. Me detengo un poco en la definición que nos da Ventan para decir, bueno, que específicamente el derecho penal viene sustentado, bueno, dentro del derecho penal, el derecho procesal penal, pero que de forma elemental debemos trabajar derecho probatorio. ¿Cómo probamos? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el soporte de nuestro ejercicio litigioso será el probar. Y ese probar viene del onus probandi. Todo lo alegado deberá ser probado. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? La importancia de la prueba, como decía Ventan, radica en la demostración de las razones que producen la convicción, la certeza en el juez de lo que para él es la verdad. ¿Ok? Y en este momento abro un compás entre lo que es la verdad fáctica y la verdad procesal. En el mejor de los casos, nosotros intentamos, y de hecho lo hacemos constantemente, que esa verdad fáctica, esa verdad de los hechos, coincida con esa verdad procesal. Pero no siempre sucede así. Y claro ejemplo de esto son las diversas sentencias que tenemos a nivel América Latina, a nivel Estados Unidos, a nivel Europa, en donde personas inocentes son encontradas culpables por hechos que no fueron cometidos por ellos. Demostración de eso. Y una demostración, pues además, muy conocida, son los casos que lleva Proyecto Inocencia, que además los invito a que conozcan Proyecto Inocencia, tiene oficinas acá en el Ecuador, Proyecto Inocencia tiene oficinas en Argentina, en Estados Unidos, evidentemente en cada uno de los estados de los Estados Unidos existe una representación de Proyecto Inocencia, en donde además nos dan estadísticas reales de cuáles son los casos en los cuales no se ha llegado a que esa verdad fáctica coincida con esa verdad procesal. ¿Y cuáles han sido los errores? En la mayoría de los casos, errores en la valoración de la prueba y errores en los medios probatorios ofrecidos. El más relevante, testigos y luego carencia de conocimiento dentro del tema de la valoración técnico-científica de los elementos aportados por los investigadores forenses. ¿Ok? Bien. Entonces, para que el juez declare la existencia de la responsabilidad penal y resuelva y decida, ¿Ok? Es indispensable que él tenga la certeza de que esa persona que se encuentra siendo procesada o que se encuentra en calidad de imputado en ese caso en concreto, cometió el delito. Es decir, el juzgador, después de valorar los medios probatorios aportados por los sujetos procesales o por las partes, debe llegar a tener la certeza de la existencia del delito, primero, cometido, y la participación del individuo que está siendo juzgado. Ojo, y el grado de participación. Autor, coautor, cómplice, encubridor, ¿cuál? Bien. He ahí, y por eso está resaltado, la importancia de la prueba que permite que el juez tenga certeza de determinar la sentencia. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar un poco de esa relatividad que existe entre esa verdad fáctica y esa verdad procesal y ese devenir del tiempo que genera, bueno, lo siguiente. Karl Popper, en el año 1982, en su libro de conocimiento objetivo, nos dice, o considera, que la verdad no es absoluta, eterna, inmutable, sino que es relativa, que nada está determinado. Lo que hoy se considera verdad, mañana resultó ser falso. La verdad es un estado absoluto, y la certeza es un estado relativo. El proceso penal es obra de hombres que tienen facultades relativas y limitadas, ¿ok? Por eso no se pretende llegar a la verdad dentro del proceso, sino de llegar a la certeza. Y en el mejor de los casos, y a menudo, no estoy diciendo que no existan excepciones, pero a menudo, esa verdad fáctica concuerda con esa verdad procesal, ¿ok? El fin del proceso penal es comprobar la violación de un bien jurídico penalmente tutelado, cuando hablamos de bienes jurídicos, hablamos de la vida, de la libertad, ¿ok? Y determinar la responsabilidad del acusado. ¿Cuál es el objetivo de determinar esa responsabilidad? Bueno, que una persona inocente no sea encontrado culpable, pero ya sabemos que eso sucede, ¿ok? Ese tipo de injusticia sucede. Bien, ahora, ¿qué nos dice la norma en el Ecuador? La práctica probatoria en el Ecuador, primero está regulada a nivel constitucional, específicamente en el artículo 76, numeral cuarto de la Constitución, donde nos habla que las pruebas obtenidas, primero el artículo 76, ojo, nos habla de las reglas del debido proceso. Muy bien. Y luego ese numeral cuatro, o cuarto, nos habla de que las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o a la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. ¿Qué quiere decir? Que los elementos probatorios obtenidos con violación de la Constitución o de la ley no pueden ser propuestos por las partes. No. Realmente lo que está queriendo decir, y es un mandato constitucional directamente al juez, es que si se evidencia que dentro del proceso existe una prueba obtenida con violación, vulneración de un derecho fundamental, o soslayando, o absteniendo el cumplimiento de la norma, carecerá de eficacia probatoria. Lo cual quiere decir que ese juez no podrá utilizarla como un elemento de convicción válido para generar su convencimiento, su certeza, o su duda frente a la decisión que debe tomar en el caso en concreto. ¿Bien? Ahora, específicamente en el Código Orgánico Integral Penal, vamos a la especificidad. ¿Bien? Esa especificidad, ¿qué nos dice? El artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal establece que la prueba tiene por finalidad llevar a la o el juzgador el convencimiento de los hechos y circunstancias en materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada, determinando que dentro de este cuerpo normativo se establecen los siguientes medios de prueba. ¿Cuáles son? Específicamente los que se establecen en el artículo 498 del mismo Código. Los medios de prueba son, uno, el documento. ¿Y qué es un documento? Tipo de soporte con el que se acredita o se prueba una cosa como un título, un contrato. ¿Ok? El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal. Y por último, la pericia, se me fue allí una coma al final, disculpa, aquella capacidad, habilidad, experiencia o conocimiento que un individuo ostenta en relación a una ciencia o disciplina. Esa pericia tiene además unos estándares reglados por el Consejo de la Judicatura en la resolución 147 de 2022 del reglamento para el funcionamiento del sistema pericial del Ecuador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la prueba en el derecho penal ecuatoriano? Bueno, esos elementos que son aportados por los sujetos procesales con el objetivo de generar convencimiento o duda razonable en el juez. ¿Ok? Evidentemente, bueno, una disertación de estos 20, 25 minutos que tenemos disponibles, no podemos profundizar mucho pero mi objetivo con esta disertación o con esta clase del día de hoy es dejarles a ustedes ese conocimiento respecto de, bueno, primero que la verdad fáctica y la verdad procesal no siempre van a coincidir, que en el mejor de los casos será así, pero no siempre es así. Dos, decirles que la prueba no está buscando que el juez y nosotros como expertos peritos, ya esta discusión la tuvimos en la clase anterior, peritos oficiales, peritos de parte, ojo con eso, es un tema superado, pero decirles que nosotros como expertos o peritos no estamos llamados a generar resultados de inocencia o culpabilidad o a generar resultados a favor o en contra, estamos llamados a generar resultados con conocimiento, con criterio técnico científico en relación al caso propuesto. ¿Ok? Muy bien. Tres, que la prueba, el derecho probatorio va evidentemente vinculado con el ejercicio de la criminalística y la ciencia forense. Pero además es una invitación a un constante uso de medios que permitan hacer enlaces, que permitan estrechar lazos entre los abogados y los criminalistas, los médicos o los expertos dentro del área de la ciencia forense. ¿Por qué? Bueno, porque los abogados en la mayoría de los casos, si no nos dedicamos de forma exclusiva al ejercicio penal, que, bueno, suele suceder que los abogados a veces ejercemos diversas ramas del derecho, pues no tengamos suficiente conocimiento dentro de estas áreas y ustedes. Y ustedes están llamados a ayudarnos a entender qué nos quiere decir ese protocolo de autopsia, qué nos quiere decir esa trayectoria intraorgánica, qué nos quiere decir esa inspección ocular técnica, ese reconocimiento del lugar de los hechos, qué quiere decirnos ese protocolo de autopsia, qué quiere decirnos esa reconstrucción virtual. ¿A dónde queremos llegar? Porque cuando estrechemos esos lazos, llegamos a convicción interna de nuestra teoría del caso, pues será mucho más sencillo poder defender en juicio, porque es mucho más sencillo defender lo que entendemos y conocemos a aquello que no, a aquello que meridianamente entendemos, a aquello que meridianamente conocemos. Les dejo acá las redes sociales de nuestra organización Ciencia por la Verdad, estamos siempre a la orden desde cualquier ámbito, tanto técnico, científico, como jurídico, para apoyarnos. Cuenten con esta servidora y sé que cuentan con cada uno de los representantes de las organizaciones aliadas para esta primera jornada iberoamericana de criminalística y ciencia forense. Les agradezco nuevamente por el espacio y quedo atenta al final para las preguntas. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.